El Club Deportivo y Social Pioneros de Cancún inició con el pie derecho su participación en el torneo clausura 2014 de la segunda división Liga Nuevos Talentos, al vencer en el encuentro de la jornada 1 a los arroceros de Cuautla por la mínima diferencia 1-0 en el Estadio Isidro Gil Tapia de Morelos. Los dirigidos por Narciso Morales iniciaron su participación en el campeonato en calidad de visitantes, en donde lograron alzarse con los máximos honores haciendo valer su calidad de campeones. Ambas escuadras disputaron un primer tiempo bastante parejo, en donde el cuadro de Cuautla en todo momento buscó hacer daño a unos cancunenses que demostraron gran concentración en la cancha. Al minuto 36, el cáncer velo cancunense Aldair Navas se vistió de héroe, al atajar una pena máxima y mantener el marcador sin tantos, para que con este resultado se fueran al descanso. Sin embargo, antes de que eso sucediera, las cosas se empezaron a complicar para los locales luego de que el árbitro central expulsara al director técnico Héctor Vidal al minuto 38 de la primera parte. Para el complemento, el conjunto cancunense buscó en todo momento el arco rival, pero sus esfuerzos quedaron en intenciones, ya que no lograron el tanto de la delantera pese a varias llegadas de peligro. Fue hasta el minuto 63 cuando apareció el capitán de los pioneros, Ricardo Torres, quien cobró de manera magistral un tiro libre para vencer la saga defensiva de Cuautla y con esto poner el 1-0, mismo que permaneció hasta el silbatazo final. Para la jornada 2, la oncena cancunense se presentará ante su afición cuando reciban en el Estadio Cancún 86 el próximo sábado 18 de enero a partir de las 15 horas al conjunto de Zitácuaro. La información del fútbol de la segunda división para Notivision Deportes.